Porque el tiempo es oro y ahorrar es importante. Cuenta con nosotros. Chazar Ferretería, una empresa consolidada con más de 30 años de experiencia dedicada a la distribución y comercialización de materiales de construcción y ferretería en general. Chazar Ferretería, donde encontrarás productos de las diferentes marcas bajo un mismo techo a precios de rebate, donde ser tu mejor apoyo es nuestro compromiso. Atención arquitecto, ingeniero, carpintero, gasfitero, albañil. Ven y visita nuestro moderno y amplio local y comprueba que mejoramos cualquier tipo de cotización. Además, desarrollamos proyectos de ingeniería y arquitectura en general con el respaldo de Chazar Constructora. Ubícanos en Giron Nicolás de Pieroná, 459 Tarapoto o comunícate con nuestro ferrefono al 523599.